Tras la toma de posesión del presidente de Paraguay, Santiago Peña, surgen inquietudes por la relación con Taiwán, ya que a dicha nación la relacionan sobre un caso impune de un supuesto fraude por más de 10 millones de dólares, donde se encuentran involucrados funcionarios de la Agencia de Cooperación Internacional de Taiwán, a pesar de las denuncias ante el Ministerio Público de Paraguay. La duda que surgió en la toma de posesión del presidente de Paraguay es porque Peña hizo mención a la relación con Taiwán, calificándola como una relación de hermanos. Nuestra relación con la República de China-Taiwán es una muestra de esto y del espíritu amigable y cooperativo de Paraguay con naciones a las que tenemos un gran afecto y con quienes nos sentimos no solo aliados, sino que también hermanos. El vicepresidente de Taiwán, Lai, es el favorito en las elecciones presidenciales de Taiwán programadas para enero del 2024 y por eso este viaje es diferente a cualquier otro que haya hecho, donde aprovechó la ocasión para agradecer a Paraguay por su prolongado apoyo a Taiwán en el ámbito internacional que el gobierno taiwanés valora enormemente la estrecha amistad. El nuevo presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, estaría confirmando con la asistencia del vicepresidente de Taiwán a la toma de posesión. Entre los desafíos del joven economista que asumió como presidente de Paraguay está la reducción de la pobreza y el dinamismo de la economía paraguaya, por lo que considera relevante mantener el volumen del comercio bilateral de Paraguay, convertido en el segundo mayor proveedor de importaciones de carne de res congelada para Taiwán. Paraguay es uno de los 13 países que todavía reconoce oficialmente a Taiwán y no a China, tras la ruptura de Honduras en marzo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.